Está clamando, el público está clamando la presencia de Brunito. Ay, Brunito trae pijama también, que se la regalaron, mira. Él ya anda en octubre, ay, ya sacó las patitas. Él ya anda en pijama porque dijo, ya es muy tarde, yo ya quiero estar en pijama. Él ya está agotado, ya estuvo todo el día. Brunito que también entró a la casa de los famosos. Claro. Y pues también lo quieren mucho todos. No, bueno, tú no sabes dónde está Brunito, que enseña Brunito. Ya sabes. Oye, Pati, y dime una cosa. Y...